El Consejo Nacional de Producción está implementando un plan piloto con las asociaciones de productores de granos de la zona sur, con el fin de que cuenten con la liquidez necesaria para pagar casi de manera inmediata a los productores. Este plan cuenta con el apoyo del Instituto de Desarrollo Rural. Lo que pretende es que las organizaciones tengan la liquidez necesaria para trasladarle a los productores un pago pronto, un pago justo a tiempo y que con esto no se traslade tanto tiempo en que la organización recaude ese dinero a través de la comercialización ordinaria, sino que lo que buscamos es que ellos tengan estos adelantos y que con estos adelantos cada una de estas organizaciones le pueda trasladar casi que pagar de contado a estos micro pequeños productores que ya estarían registrados y con lo que nosotros podemos garantizar que efectivamente se le esté otorgando estos beneficios. Asociaciones de productores les vamos a adelantar el 90% para que ellos agarren la plata y le paguen de contado al productor el frijol y a su vez nos distribuyan ese frijol pero en los suplidores de abarrotas que tenemos en cada uno de los cantones de la región Brunca. Ese frijol no va para policías y cárceles sino que va para lo que son escuelas, colegios y censinaes de la región. Se les va a pagar a 53 mil colones el quintal a las asociaciones de productores quienes a su vez se lo compran al productor a 40 mil. Hay que recordar que el frijol ellos lo compran sucio y húmedo tal vez. Tienen que meterle un proceso de industrialización que más o menos anda entre 9 mil y 11 mil colones y el margen que les queda a esas organizaciones realmente es poco, pero estamos logrando darle un precio justo a estos productores y que las escuelas y colegios y las personas que están consumiendo esos paquetitos de protocolos que van a sus casas por parte de centros educativos sea un frijol de la primera calidad. También se trata el tema de la trazabilidad con el fin de garantizar que el 100% de los frijoles provenga de los asociados y que sean pequeños productores. El proyecto como tal lo que busca es que nosotros con cada una de las organizaciones podamos trabajar tanto desde el productor que está inscrito en estas asociaciones como con la organización para ir garantizando que efectivamente el 100% del frijol que nosotros comercializamos provenga del micro, pequeño y mediano productor asociado. Para esto hay diferentes controles, hay diferentes condiciones y sobre todo que a través de estas condiciones nosotros podamos trabajar garantizando un precio justo a este micro, pequeño productor. Ya desde el CNP y a través de la ley Claudes hay un proceso de inscripción, sin embargo todavía nos quedaba un poco esos vacíos entre el productor que está inscrito en Claudes pero que no está inscrito en la organización. Entonces ya queremos hacer esos registros y llevar esa documentación clara y que con esto nosotros a través de ese proceso de trazabilidad garanticemos que este precio que se le está adquiriendo al productor se esté comercializando de forma justa y sobre todo que esté llegando a las manos de cada uno de ellos. Lo que le corresponde a cada agrupación depende de diferentes condiciones como la cantidad de productores asociados, la cantidad de frijol que están acogiendo, la capacidad instalada y otros. El proyecto ya arrancó y se está implementando. Todos los planes que se están haciendo a través de convenios CNP, INDER vienen a hacer una reactivación de economía realmente en pequeña escala. Yo digo que esto termina con un trabajo que en el momento en que podamos tener todo ajustado. Hay muchas críticas, sinceramente hay muchas críticas. Yo creo que hay mucho que mejorar, en todos los sectores hay mucho que mejorar, pero lo que estamos haciendo es eso, precisamente mejorando, tratando de hacer las cosas mejor y para beneficio de un sector muy vulnerable que son todos los productores nacionales. Muy bien, porque al final de cuentas nos da más músculo también para poder llegarle lo más ágil posible al agricultor. Yo creo que eso es una de las cosas que también como organizaciones lo hemos visto. En el pasado nosotros decíamos que lo principal era precio. Y sí es cierto, el precio es buenísimo, pero sobre todo ser más ágil para poder pagar. Y si el mismo CNP junto con instituciones como el INDER que manejan un mejor capital, nos pueden apoyar, yo creo que eso se va mejorando y se va obteniendo los resultados que la agricultura al final de cuentas ocupa. Es algo muy bueno, realmente ese plan piloto lo que viene es más bien acortar los tiempos de entrega y tal vez abaratar un poco lo que es en sí el transporte, ya que vamos a abarcar el mercado regional brunca y tal vez no tenemos que trasladarnos a diferentes regiones donde el costo tal vez de distribución va a ser mejor. Pero el precio también, se nos va a adelantar un precio de la cuota que nos están dando, pero cabe indicar también de que la cooperativa ha hecho buenas gestiones administrativas a partir de mayo en adelante y de ahí que el productor se le ha podido adelantar 30 mil colones por quintal. Cabe indicar de que nosotros en acuerdo de consejo administrativo y del comité de vigilancia tomamos el acuerdo de pagar el frijol a 40 mil colones. Se requiere implementar este plan en la región brunca para que una vez de que se tenga un avance importante se traslade a nivel nacional.